¿Cómo están, mi querido estudiante? Hoy aprenderemos un nuevo tema en Artes Plásticas que titula La Circunferencia. Les habla su profesor, Leonardo Díez López. Un saludo cordial a la distancia. Aprenderemos los elementos y el concepto básico de qué es una circunferencia y un círculo. Comenzamos con la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? La circunferencia es una línea curva cerrada que tiene todos los puntos a la misma distancia del centro. Por ejemplo, dice, cuando tocamos cualquier objeto redondo, como una rueda, la línea en sí que representa el dibujo de la rueda es la circunferencia. En este caso, veis un ejemplo de un reloj. Fíjense, toda la línea amarilla llegaría a representar lo que es una circunferencia. Ahora, ¿qué será un círculo? El círculo es la figura plana limitada por una circunferencia. Es el relleno de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Es la parte de adentro, ¿no? La parte que está adentro de la circunferencia. Eso se llama círculo. Se dibuja igual que la circunferencia, pero lo denominamos, lo denominamos al interior de ella. Aquí aparece un sombreado para el círculo. Si se dan cuenta, acá tenemos dos dibujos. Solamente el borde sería la circunferencia y la parte que está adentro sombreada llegaría a ser el círculo. Veamos ahora las partes que tienen la circunferencia. Ahí pueden observar todas las partes que tienen la circunferencia. Tenemos a la línea del tangente, a la cuerda, al arco, al diámetro, al radio y a la secante. Vamos a ver cada uno qué es lo que quiere decir o para qué se puede utilizar. El arco y una circunferencia se trata de una curva continua que une dos puntos. Ahí tenemos el arco. Vamos a ver otro ejemplo. En el dibujo de la derecha vemos dos puntos A y B unidos. Este fragmento de color rojo es el arco de dicha circunferencia. A ver, ahí observamos. Del punto A y B a esta curvatura, pequeña curvatura, llegaría a ser el arco. Cuerda de la circunferencia, observamos, ¿no? Que no hay el concepto. Es una línea recta en el interior del círculo uniendo dos puntos A y B. Interior del círculo, dos puntos de A y B. Puede estar en cualquier sentido, ¿ya? Se formó una recta secante a la curva. Ahí lo pueden hacer, una recta secante a la curva. El radio es cualquier segmento, una línea, que une el centro de la circunferencia con cualquier punto A de esta. Quiere decir que desde aquí a cualquier lugar que yo haga una línea, llegue a ser mi radio. Vamos a ver el ejemplo. Ahí está. Desde el centro a cualquier punto, acá punto A, este es mi radio. Puede ir para acá, también para acá, etc. Siempre vaya donde vaya, el radio tendrá la misma longitud en dicha circunferencia. Donde vaya, va a tener la misma longitud. Vamos a ver el diámetro. Es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos, A y B, de una circunferencia. Tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Pasa por el centro, de un extremo a otro extremo, a eso se llama diámetro. Su valor es el doble del radio. ¿Por qué? Quiero decir que este diámetro tiene dos radios. Y si ustedes se dan cuenta, hemos dicho que el radio es del centro de un lugar. De aquí a acá, llegaría a ser un radio. Y de aquí al otro lado, llegaría a ser el otro radio. Por eso dice que el diámetro tiene dos radios. Veamos a ver qué es la recta secante. Podemos observar ahí la recta secante. Es aquella recta que corta a la circunferencia en dos puntos cualesquiera. A cualquier lugar le está cortando la recta secante. Vamos con la recta tangente. Es aquella recta que corta la circunferencia en un solo punto exacto, denominado punto de tangencia. Esta recta es perpendicular al radio. Ahí podemos observar. Ya la recta tangente. Bien, esas serían las partes que tiene la circunferencia. Muchas gracias por su atención, mis queridos estudiantes. Espero que hayan tenido el tema. Pueden ver el video dos o tres veces. Cuídense, quédense en casa. Cuando aprendan a realizar la circunferencia, vamos a poder desarrollar también dibujos artísticos, diseños artísticos dentro de la circunferencia. Entonces, ahí pueden ver dos ejemplos. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.